Quisiera saber si me has olvidado Se ha nacido en ti un nuevo querer Para así tranquilizar mi vida Pues ni canto, ni río, ni duermo Ni es vida, ni vida, desde que te perdí Quisiera saber si me has olvidado Pues yo siento un amor tan profundo Que aún estoy llorando Quisiera volverte a besar Tenerte de nuevo otra vez Pues ni canto, ni río, ni duermo Y aún te sigo amando Para así tranquilizar mi vida Pues ni canto, ni río, ni duermo Ni es vida, ni vida, desde que te perdí Quisiera saber si me has olvidado Pues yo siento un amor tan profundo Que aún estoy llorando Quisiera volverte a besar Tenerte de nuevo otra vez Pues ni canto, ni río, ni duermo Y aún te sigo amando Y aún te sigo amando Quisiera la pareja Quisiera la pareja Quisiera la pareja Quisiera la pareja